¡Gracias! Es la cuarta triunfo. Estoy de verdad muy contento y sobre todo porque he venido desconfiado de la cursa porque estuve un poco mal de gripe y todo eso. Estoy muy contenta porque quería bajar de 37 y lo he hecho bastante bien. Muy bien, muy bien, bastante planera. Algunos pasos en contra, pero bueno, perfecta. Para ser la primera de l'any, muy contenta. Gracias.